Oh no, oh no, tengo que ir rápido, tengo que ver si mi paquete ha llegado, dice que debería de ser entregado justo ahora, así que espero que lo tengan en el banco en la sección de paquetes, no pienso esperar en casa a ese repartidor, perdón, perdón Eh, ¿qué quieres? Deja ese libro ahora mismo Oye, mi libro Necesito mi paquete, sé que lo tienes Bueno, ¿cuál era tu nombre? Eh, Nacho, se escribe con CH, no con X, siempre se confunden por alguna razón Vale, vale, déjame comprobar ¿Puedes hacerlo más rápido? Estoy muy ansioso por mi nuevo paquete Pues, no parece estar aquí ¿Qué? Lo siento mucho, chico ¿Puedes comprobar de nuevo? Tienes que estar por aquí, en algún lugar, puedes mirar arriba o algo así Está bien, está bien, lo haré Vale, pues, creo que iré contigo a revisar, sí, sí, sí Eh, no, no puedes entrar aquí ¿Por qué no? Solo déjame entrar un rato No, no, es propiedad privada, propiedad privada Vale, vale, tranquila Oye, ¿tú eres Nacho? Eh, sí, soy yo, ¿por qué me lo preguntas? Tengo una entrega para ti, me presenté en tu casa, pero no estabas allí Oh, sí, la herramienta de administrador Ya la tengo, gracias, señora Así que he rebuscado en todos los cajones para nada Gracias también a ti, señor repartidor ¿Puedes dejar de hablar conmigo? Estoy teniendo un mal día Vale, 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 lo siento Oh, odio a esta gente ¿Por qué este tipo está tan amargado? Bueno, no voy a dejar que nada arruine mi ánimo Finalmente tengo mi paquete y este es el mejor dispositivo de todos Voy a llevarlo a casa Nadie me puede ver con esto Nadie me siguió, ¿verdad? Desearía tener persianas o algo así para cerrarlas Pero no pasa nada, está bien Voy a llevarlo a mi habitación Probablemente sea la cosa más genial que tengo Nunca compré algo así Vamos a ver si esto realmente funciona Gasté todo mi dinero de la cuenta bancaria Vale Herramienta de administrador Conviérteme en un pollo Espera, ¿qué? Madre mía, parezco un pollo De verdad, esto ha funcionado Vamos, vamos Se me ocurren un montón de ideas Que podría hacer con esta máquina Como trolear a mis amigos un montón de veces Tengo que acercarme a Dagan Ni siquiera se dará cuenta que soy Nacho Aunque espera Como que caigo flotando hacia abajo tan lentamente Ah, claro, olvide que los pollos tienen alas Bueno, esto es genial Es hora de gastarle una broma a Dagan Voy a trolearle Parece que está dentro de su casa Veo por ahí su nombre Vale, vale ¿Cómo actúa un pollo? ¿Cómo suenan? ¿Estás tratando de hablar conmigo, pollo? ¿Por qué me está respondiendo así que...? Dagan se está poniendo un poco agresivo conmigo ¿Pero por qué me persigue? Bueno, espera un segundo Quédate ahí fuera Voy a entrar en mi casa rápidamente Espera, pero... ¿Dagan cree que soy su mascota o algo así? ¿Por qué está volviendo a entrar en casa? Voy a seguir, sea lo que sea que haga ahí dentro ¡Oh, madre mía! ¿Pero qué pasa? Te he conseguido un novio No, 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 no No quiero tener un novio No quiero salir con ese pollo Sí, dale un besito, dale un besito ¡Ah, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí Esto no ha sido para nada una buena idea Me voy, me voy, me voy ¿Un pollo hembra o un pollo macho? ¡Dagar me está buscando! ¡No puedo dejar que me vea por aquí! ¡Oh, no! Eh, no, no he visto ningún pollo ¿Por? ¿Por qué estoy tratando de juntar a estos dos pollos? ¿Hacer los novios? No deberías de hacer eso ¿Qué quieres decir? Estoy promoviendo la paz y el amor en este mundo Sí, lo que sea, de todas formas ¿Quieres ir a mi casa y jugar videojuegos? Espera, olvide que soy Abby Abby, ¿tú juegas videojuegos? Eh, no, 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 no juego videojuegos Soy Abby y me gusta la ciencia Sí, sí, sí ¿Me haces una poción especial, por favor? No, no te voy a hacer una poción Pero, ¿qué tal si mejor vienes a una cita a la playa? ¡Una cita! Eh, sí, 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 una cita ¿Quieres o no? Eh, claro que quiero, Abby ¿Y por qué estás tan sorprendido? Ah, bueno, he estado esperando tanto para decirte que me gusta ¿Qué? ¡Madre mía! Bueno, me sentiré muy mal cuando le revele esto De todas formas que soy Nacho Bueno, ¡vamos a la playa, vamos! ¡Sí, vamos! Ah, de todas formas, Dagar, esta cita fue genial Estás bien, Dagar, pareces estar balbuceando ¡Dagar, estás bien, Dagar! ¿Qué quieres hacer en esta cita, Abby? Eh, creo que en realidad voy a irme a casa Vale, si eso está bien Ah, pero no es nuestra cita Eh, sí, pero has estado balbuceando los últimos 30 minutos No creo ni que podamos tener una conversación ¿Sabes qué? ¡Mejor me largo! ¡Te veré más tarde, Dagar, gracias! ¡Ah, no te vas! ¡Me voy a casa! ¡Déjame en paz! Se lo hice muy bien, ¿no? ¡Madre mía! ¿Vas a querer una segunda cita? ¡Sí, estoy seguro! ¿Qué? Si Dagar no le hizo nada bien en esa cita Fue tan incómodo todo el tiempo ¿De verdad cree que lo ha hecho bien? Creo que voy a preparar una boda ¡Me voy a casar con ella, seguro! ¡Sí! ¡Pero qué dice! ¡Ay, creo que no debería haber hecho esto! Ahora Abby tiene un problemón Problemón De acuerdo, ¿sabes qué? Creo que es hora de cambiar a algo más A ver en qué puedo convertirme ¡Y pum! ¡Espera! ¿En qué me he convertido? ¡Soy un tiburón! ¡Oh, vaya! Creo que no necesito agua No me di cuenta de que me iba a convertir en esto ¡Casi me ahogo! Pero esto podría ser genial Dagar todavía está en la playa Podría ir a molestarlo como tiburón Pero tengo que encontrar una forma de moverme sigilosamente a su alrededor Así que déjame ver dónde está La última vez que lo vi estaba por aquí Pero no le veo ¡Espera! ¡Sí es él! ¿Qué hace ahí? ¡Oh, soy el socorrista más guapo! Chicas, estoy aquí para salvaros ¿Pero qué está haciendo? ¡Oh, definitivamente no se está bañando nadie! ¡Oh, madre mía! ¡Qué raro es! ¿Sabes qué? Voy a esperar a que se tire al agua Y entonces me acercaré sigilosamente para atacarlo como tiburón ¡Oh, se va a sorprender mucho! ¡Ya estoy por aquí! ¡Oh, bueno! ¡El plan de socorrista fue un completo fracaso! ¿Para qué siquiera está este puesto aquí? ¡Oh, creo que está volviendo al agua! ¡Oh, en fin! ¡Es hora de que me meta al agua! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Ahora justo cuando se tire voy a saltar sobre él! ¡Oh, aunque espera! ¡Antes de entrar creo que necesito protección! ¿Qué protección? ¿Qué está haciendo? Pensé que iba a saltar ¿Por qué se está poniendo eso? Bueno, estoy listo con mi armadura ¿De verdad se ha traído una armadura a la playa? ¿Cómo se supone que lo voy a atacar ahora? ¡No puedo nadar con esta cosa! ¡De acuerdo! ¿Sabes qué? Perdón, tiburón, perdón ¿Sí? No te entiendo muy bien Pero creo que me estoy ahogando Madre mía ¿Pero no te da miedo que sea un tiburón? Espera, creo que Dagar se está ahogando por la armadura ¡Oh, vaya! ¡Sal de ahí, Dagar! ¡Vamos, dame un segundo! Espera, no voy a volver a ser humano ¡No puede salir, no puede salir! Dame un segundo ¿Por qué se ha metido ahí con esa armadura ahí? ¡Volverá a ser humano! ¡Listo, eh, Dagar, Dagar! ¡Estás bien, Dagar! ¡Sal del agua! ¿Qué estás haciendo? ¡Corre, corre! Fue mala idea entrar al agua con esta armadura ¡Jo, es tan pesada! Sí, Dagar, no sé cómo te metiste con eso Con eso no puedes nadar Estaba intentando hacerte una broma como tiburón Pero no te di miedo Dame, espera, gastarme una broma como tiburón No entiendo Sí, yo era el tiburón, Dagar Me convirtí en uno Espera, ¿te transformaste? ¿Y te acuerdas de que Abby se te acercó a ti hoy? Oh, sí Fuimos a una cita antes Fue genial La tengo muchísima, Nacho ¡Estoy muy emocionado! Sí, pues, ¿sabes qué, Dagar? ¡Avi era yo! ¡Wow! ¡Era un tío! Eh, bueno, Dagar, oye, vuelve aquí Está bien, escucha No le diré a Abby nada de lo que pasó, ¿vale? Espera, ¿qué? Pero fuiste tú Casi te doy un beso Sí, en verdad fue un poco embarazoso todo Fuiste como muy incómodo en esa cita No hablaste mucho ¿En serio? Entonces, ¿no querrás salir en otra cita conmigo? Probablemente no Pero, ¿qué importa? ¿Quieres ayudarme a usar esta herramienta de cambio de forma para trolear a nuestros amigos? Oh, incluso tenía la boda preparada y todo ¡Tengo a los Mariasis contratados! ¡Espera, ¿qué? Pues, Dagar, debería devolverlo todo No creo que ella quiera casarse contigo Oh, no En fin, tengo el blanco perfecto para nuestra próxima broma ¿Quién es? ¿Quién es? Pues, Eslía, es muy ingenua Podríamos hacerle un troleo increíble Sí, sí, eso me animaría Dagar, creo que la veo Está saliendo de su casa justo ahora ¿Tienes el catalejo? Sí, por supuesto que lo tengo Vale, necesito que vayas y camines con ella hacia la escuela Como si todo fuera normal De acuerdo, lo tengo y puedo mirarla a través del catalejo No, no, Dagar, no hagas eso, tienes que ir allí Si sospecha de algo, sabrá que le estamos gastando una broma Ah, me he entendido ¿Qué están mirando? Me pregunto si esto realmente se enciende ¡Madre mía! Ay, llego tarde Hola, Dagar Hola, Lía Sí, puedo ver tu ojo ahí dentro ¿Qué está haciendo Dagar? Lía, creo que es hora de que vayamos a la escuela ¿De verdad tienes hoy? Eso es lo que diría si fuera un estudiante aplicado ¿Pero qué está haciendo Dagar? ¡Dagar, voy a la escuela! Yo también voy a la escuela Bueno, olvida lo que dije Tengo que ir a la escuela yo también ¡Madre mía! Vale, ahora que están llenos hacia la escuela Puedo usar esta herramienta de cambio de forma Para convertirme en algo espaluznante De acuerdo, vamos a... ¡Pum! A ver qué soy, a ver qué soy Espera, ¿de verdad? ¿Un aldeano? ¿Cómo se supone que con esto voy a asustar a alguien? Ah, no sé Tal vez como aldeano pueda hacerme pasar por profesor en el colegio Pero primero tengo que llegar allí antes que ellos ¡Oh! ¡Parece que van a llegar rápido! ¡Tengo que usar la entrada trasera! Vale, creo que llegué antes que ellos ¡Madre mía! Creo que ya están por ahí ¡Están feriando! ¡Me esconderé justo aquí en las taquillas! Creo que aquí es perfecto ¡Llegaré tarde! ¡Oh, Lía! ¡Ya estamos aquí! Parece que tenemos clase de arte ¡Pst! ¡Dagar! ¡Momento! Estoy escuchando un sonido ¡Lía, espera un momento! ¡Dagar, mira! ¡Soy yo! ¡Señor aldeano! ¡Hola! ¡Que no! ¡Que soy Nacho! ¡Oh! ¿Te llamas Nacho? Yo tengo un amigo llamado Nacho también ¡No, Dagar! ¡Soy tu amigo Nacho! ¡Oh, madre mía! Mantén la voz baja Voy a pretender ser el profesor de esta clase ¿Vale? Ni siquiera no te quieras tú Ahí está la gracia Solo entra y actúa natural ¿De acuerdo? ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Vale, lo tengo! ¡Estoy actuando natural! ¡Lía, Lía! ¡Perfecto! Acabo de acabar de dibujar mi nombre ¡Mola, alumnos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo se llamaba esta clase? ¡Así! ¡Clases de arte! ¡Hola, señor profesor! ¡Hola, profesor! ¡Hola, Lía! ¡Es un placer verte aquí también! ¡Oh, sí! ¡Soy genial en la pintura! ¡Pero alumnos, adivinad qué! Hoy no vamos a hacer clase de arte ¡Vamos a tener una lección especial! ¿De verdad? ¡Sí! Tenemos que ir a las minas a conocer unos amigos y hacer un proyecto ¿Tienes amigos? ¡Pues claro que tengo amigos! Pensé que solo dormías en la escuela y no hacías mucho más para enseñar Bueno, sea lo que sea, seguidme Os voy a dar una gran lección Y si no me seguís, suspenderéis la clase y la asignatura ¡No puedo suspender! ¡Vamos, seguidme! ¡Por aquí, chicos! ¡Por aquí! ¡Ya voy! Minero, ¿por qué estás llorando? ¡Oh, no, chicos! ¡Aquí pone Lost! ¡Creo que el otro minero está desaparecido! ¡En serio! ¡Está bien, minero! ¡Lo encontraremos! ¡No te preocupes! Minero, dibujas la verdad que bastante bien Sí, se ve muy precioso Da igual, de todos modos, chicos ¡Vamos, tenemos que concentrarnos en la lección de hoy! ¡Venid por aquí! Profesor, ¿a dónde nos llevas? Os estoy llevando a una excursión extraescolar ¿Esto está certificado por la escuela? Ah, sí, de hecho, está hecho por la escuela Me pagan por esto Sí, seguro No soy ningún tipo de profesor falso Ni nada de eso, ¿eh? Lía, ¿alguna vez hemos visto a este tipo antes? Nunca he visto a este profesor Bueno, lo que sea Una vez aquí, Lía El minero te enseñará a cómo empezar a minar Y Dagar, tú vendrás conmigo ¡Vale! Esperadero, que el minero está atacando a Lía ¡Tenemos que apresurarnos, Dagar! ¡Córreme por aquí! Oye, profesor ¿Por qué me estás llevando por aquí? ¡No entiendo! Dagar, deja de llamarme profesor ¿Sabes quién soy? Olvidé quién dijiste que eras Bueno, no importa Me voy a convertir en una araña Para gastarle una broma a Lía y al minero Sí, vamos a hacerlo A ver, dame un segundo ¡Ese! ¡Bum! Dagar, mírame ¡Soy un araño! ¡Guau! Ahora necesito que corras como asustado Para que parezca más creíble para ellos ¿Vale? ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Guau! 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 ¡Socorro! ¡Monstruos espeluznantes me siguen! ¡Guau! 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 ¡No! ¡Pero aquí, minero! ¡Oh, no, no, no! ¡El minero me está atacando! ¡Socorro! ¡Fuera, araña! ¡Guau! ¡Tranquilo! ¡Ya voy a por ella! ¡Guau! ¡Espera, Dagar! ¡Por qué tienes una espada! ¡No, no, no! ¡A por ella! ¡Eh, no! ¡Cálmate, Dagar! ¡Cálmate! ¡Guau! ¡Voy a matarte, araña! ¡Guau! ¡Creo que, ¿sabes qué? ¡Me voy de aquí! A Dagar se le ha olvidado Que en realidad soy Nacho ¡Ah! No me lo puedo creer Esto se ha torcido tanto Pero así como se supone Que tenía que ser ¿Cómo a Dagar se le olvidan las cosas? Tal vez si me escondo por aquí Durante un tiempo Se olviden de mí Sí, sí, sí Es un plan perfecto Ahora necesito cambiarme a algo Rápidamente ¡Guau! ¡Y boom! Esto está muchísimo mejor Ahora soy un cameraman Soy el hombre De las cámaras Ahora no tendrán más remedio Que huir Porque este personaje Aterroriza a la gente Y definitivamente No querrán estar cerca de mí ¡Ah! ¿Dónde se fue esa araña? ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Hola, Dagar! Soy yo Soy un hombre ¡Cámaras! ¡Guau! ¡Cámerama! ¡Socorro! ¡Dagar! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh! Me olvidé que tengo esta espada ¡Ven aquí! ¡Dagar! ¡Calmate, calmate! ¡Que soy Nacho! ¡Que soy Nacho! ¡Oh! Me olvidé que eras la araña ¡Ah! ¿Cómo sigues olvidando Que estoy cambiando de forma? Bueno Podría ser cualquier cosa En fin ¡Ah, Dagar! Toma esto Necesito que te conviertes En un TV-man O algo así Para perseguir a Lía Y al minero ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Tú solo hazlo! ¡Lía! ¿Qué tal estoy? ¡Es perfecto! ¡Eres gigante! ¡Ahora empecemos a perseguirlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! Sígueme por aquí Que seguro que están En este lado ¡Míralos! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Ah! ¿Qué tal lo estoy haciendo? ¡Vámonos! ¡Vamos a por él! ¡Ah! ¡Detrás de ti! ¡Ah! ¡Corre, Dagar! ¡Vamos detrás de ellos! ¡Sí! ¡Tiene que ser la mina! ¡Vamos a perseguirles! ¡Esto es súper divertido! ¡Oh! ¿Cómo hace un cameraman? ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Corre, Dagar! ¡Sí! ¡Vamos a asustarle! ¡Uh! ¡Se han ido! ¡Están súper asustados! ¡Mira, Dagar! ¡Están huyendo! ¡Oh, sí! Aunque me siento un poco mal por el minero desaparecido ¡Ah, sí! ¡Eso es verdad! ¡Casi lo olvidé! ¡Pero está bien! ¡Acabamos de hacerle una broma genial a estos dos! ¡Ah, sí! ¡Voy a volver a ser humano! ¡Toma esto! ¡Oh, bueno! ¡Gracias! ¡Creo que yo también voy a volver a ser humano! ¡Y pum! ¡Mira eso, Dagar! ¡Somos unos profesionales del troleo! ¡Ah, sí! ¡Desde luego! ¡El baile del troleo! ¡El baile del troleo! ¡Pero espera un momento! ¿Dónde está Lía? ¡Oh, no lo sé! Tengo la sensación de que corrió hasta su casa para contarle a Abby lo que ha pasado ¡No podemos dejar que arruine la broma y que se entere! ¡Oh, vamos! ¡Corre, corre! Abby todavía no sabe nada así que me convertiré en algo que no asuste para que no huyan ¡Oh, sí, cierto! ¡Tengo la idea perfecta! ¡Mira! ¡Halo! ¡Y pum, Dagar! ¡Mira, soy un conejito! ¡Oh, madre mía! ¡Eres tan lindo! ¡Lo sé! ¡Sé que esta cosa es adorable! ¡Lía y Abby definitivamente no se van a asustar! ¡Solo tengo que colarme en la parte de atrás de la casa de alguna manera! ¡Oh, vale! ¡Eso es genial! ¡Dagar, ¿tienes algún pico o algo? ¡Oh, sí! ¡Lo tengo! ¡Necesito que rompas esta pared rápidamente y luego la reemplaces enseguida, ¿vale? ¡Oh, de acuerdo! ¡Yo lo hago! ¡Genial! ¡Voy a meterme! ¡Sí, sí, sí! ¡Este es un día maravilloso en la casa de Lía! ¡Espero que no se asusten! ¡Sí! Y entonces estaba haciendo esto y el minero estaba como ¡Ay! ¡Yo estaba! ¡Oh, madre mía! Eh, hola chicas ¿Os habéis dado cuenta de que hay un conejo aquí? ¿Un conejo? ¡Míralo! ¡Oh, sí! Realmente se lo están creyendo ¡No saben que soy Nacho! Voy a ponerle un traje y lo llamaré Copito ¡No, llámalo Cofres! Eh, no me vais a llamar de ninguna de esas formas ¿Deberíamos maquillarlo? ¡Vistámoslo! ¡No, no, no! ¡Yo me voy! ¡No quiero que me pongan maquillaje! ¡Ay, ¿a dónde se fue? ¡Ah! ¡Necesito alejarme de estas chicas! ¡Están locas! ¿Sabes qué? Creo que tengo una idea mejor Me podría convertir en algo más asqueroso para que no piensen que soy lindo Solo déjame ponerme por aquí y usar de nuevo la herramienta ¡Y perfecto! ¡Ahora soy una rana! ¡Ah! ¡Vamos para adentro! ¡Hola, chicas! ¿Todavía queréis maquillarme? ¡Lía, Abby! ¡Una rana! ¡Ah, vamos! ¡Ven a besar a la asquerosa y sucia rana! ¡Ay, no me toques! ¡Ah, pensé que querías maquillarme! ¡Ah, muere! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! ¡Lía, lía! ¡No mates a la rana! ¡Ah, ¿por qué? ¡La necesito! ¡Espera, ¿qué? ¿Cómo que me necesita? ¿Qué está ahora haciendo? ¡Abi, ¿qué hace, qué hace? ¡Este es el sujeto de prueba! ¡Perfecto, yay! ¡Espera! ¡Acaba de decir sujeto de prueba! ¡No, no, no! ¡Sujeto de prueba no! ¡Sácame de aquí! ¡No sé si quieres hacer eso! ¡Dáganme, ayúdame! ¡No, no! ¿Te gustaría formar parte del experimento también? ¡Ehm, no, Abby! ¡No creo que debas experimentar con esa rana! ¡Justo no en esa rana en particular! ¡Agar, sácame de aquí! Bueno, ¿es tú o la rana? Así que tú eliges, Daga. Ah, bueno, pues puedes llevarte la rana. ¡No! ¡Dagar, madre mía, solo me! ¡No, no, no! ¡Esto no está bien! ¡No, no, no! ¡Que alguien me ayude a salir de aquí! ¡Sí, va a ser el experimento perfecto! ¡Estoy tan emocionada! ¡Ah! Esto no es bueno, pero no puedo volver a transformarme en Nacho. Sabrá que le estoy gastando una broma. Solo tengo que seguir en la corriente. Eh, bueno, quédate aquí. Voy a coger algunos bloques para ponerlos por ahí. ¡Oye! ¡Oh, vamos! ¡Pasa, Dagar! Gracias. Bien, ahora que mi rana está aquí, tengo que prepararlo todo. Así que vigílala muy bien, ¿vale? Dagar, tienes que sacarme de aquí. Está tratando de experimentar conmigo. Señor rana, eres Nacho, ¿verdad? Ah, sí, soy Nacho. ¡Eso está muy mal! ¡Ay, ¿ahora qué hago? Creo que esto ha terminado para ti, Nacho. ¿No tienes alguna forma de distraerla y sacarme de aquí o algo? Creo que debería de buscarte un reemplazo. ¿Qué? ¿Un reemplazo? Sí, creo que voy a buscar a otro tipo que sea azul. ¡Adiós, Nacho! ¡Oh, qué! ¡Me vas a dejar a ti! ¡Oh, no! ¡Madre mía, en serio! Ah, vale, ¿sabes qué? Tal vez mientras Avia está haciendo la jaula, yo también puedo escapar. ¡Eh, párala, párala! ¡Oh, no, no, no! ¡Dagar, ayúdame! ¡No, no, no! ¡Oh, madre mía! ¿Estás bromeando? Bien, ya tengo la jaula preparada, así que tienes que meterte dentro. ¡No quiero que me metas en una jaula! ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? Quédate aquí quieta, ¿vale? Vale, me quedaré aquí, pero espera, ¿puedo saltar fuera? ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Puedo salir! ¡Puedo escaparme! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Vamos, bien! ¡Si salto a la pared, ¿qué pasa? ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡Vas a necesitar una jaula mejor! ¡No, esto es en serio! Tengo que idear algo, ¿vale? ¡Métete dentro! ¡Vale! ¡Bien, ahora no te muevas! ¡Voy a saltar por el techo cuando ella se distraiga! ¡Eh, no, no! ¡Me voy a estar vigilando! ¡No estoy haciendo nada! ¡Bien! ¡He estado deseando probar esta poción desde hace muchísimo tiempo! ¿Pero qué está haciendo ahora? Señora rana, sé que no me entiendes, pero esta poción se supone que te hará crecer en tamaño. ¡Javi, juro que si me salpicas con eso, nunca te lo voy a perdonar! ¡No me tires eso! Eres una rana tan parlanchina, pero es hora de salpicarte. ¡No, no, no! ¡No lo hagas, no lo hagas, no, no! ¡Diviértete! ¡Oh, espera! ¿Qué? ¡Eh, que acaba de pasarme! ¡Wow, has crecido! ¿Por qué soy gigante ahora? ¡Sí, una rana gigante funciona! ¡No, no, Abby! Esto no está bien, devuélveme a la normalidad ahora. No creo que a la rana le guste ser tan grande, a lo mejor debería hacerte más gigante. ¡Oh, imposible! ¡Fuera, pa... ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Eh, para, para! ¡Ew, ew! ¡Devuélveme a la normalidad, ¿sabes qué? Voy a salir de aquí yo mismo. ¡Me voy! ¡Hola, Abby! ¡Encontré un nuevo amigo! ¡Espera, ¿qué? ¿Quién es ese? Es el reemplazo de Nacho. ¡Eso se supone que soy yo! ¡Pero si ese tipo ni siquiera habla español! Bueno, supongo que sí que se parece un poco a Nacho. ¡Oh, madre mía! ¡No hay manera de que me vayan a reemplazar por ese! ¡Ehm, no me gusta este tipo en realidad! Creo que necesitamos recuperar a Nacho. ¿Pero dónde está Nacho? Pensaba que estaba en su casa. ¡Ah, ¿sabes qué? Creo que ya he tenido suficiente. Voy a volver a ser Nacho. ¡Y pum! Ya vuelvo a ser normal. ¡Ehm, chicos! ¡Vuelvo a ser yo, Abby! ¡Y ahora la rana! ¡Oh, fíjate! ¡Pero si es Nacho! ¡Ah, todavía no te enteras! ¡Pero por qué eras la rana! ¡Ah, he estado troleándonos todo este rato con esta herramienta de administrador! ¡Y ahora soy gigante! ¡Vaya problemón! ¡Ah, ¿sabes qué? Este tipo que intentó reemplazarme. ¡Ah, ven conmigo! ¡Me voy a meter en la máquina! ¡Ah, ¿por qué somos tan grandes? ¡Aquí te quedas, eh, Abby! ¡Tienes una poción para ser normal de nuevo! Sí, sí, tú métete ahí. No te preocupes. ¡Venga, hazme normal! Creo que todavía podemos seguir troleando con esta arma. Así que vamos, tíralos la poción ya. ¡Sí, toma! ¡Espérate! ¡Es demasiado pequeño este tipo! Sí, con él no ha funcionado muy bien. ¡Ciérralo, Abby! ¡Ciérralo! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, perfecto! Ahora no podrás salir de ahí. Bueno, ahí te quedas por intentar transformarte en Nacho. Nacho, solo hay uno. Ah, chicos, vámonos. ¿Y Nacho, de dónde sacaste el dinero para comprar esa herramienta si eres pobre? Ajá, bueno, en realidad lo compré con la tarjeta de crédito de Dagar. ¡Espera, qué! ¿Cómo has hecho eso? Bueno, porque tu tarjeta de crédito en realidad tiene un número muy sencillo. Bueno, en realidad no es tan sencillo. Solo es 1, 2, 3, 4. Pues claro que es sencillo. Con ese número cualquiera te podría robar la cuenta del banco. De verdad, Dagar, no aprendes. Pero ¿sabes qué, chicos? Todavía tenemos una persona con la que podemos trolear y hacer el mejor troleo de todos. ¿A quién, Nacho? ¿A quién? Pues he pensado que podemos trolear a Lester y si me convierto en su mujer para que piense que tiene dos mujeres. ¿Que piense que tiene dos esposas? Eso va a ser muy raro. Creo que va a intentar acabar consigo, Nacho. Sí, 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 pero lo voy a hacer ya. Solo me tengo que poner por aquí. ¡Sí, listo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Woohoo! ¡Miradme, chicos! Espera, pero si eres su novia robot. Soy la novia robot de Lester y cuando entre a su casa y ve a dos novias robots, ¡le va a explotar la cabeza! ¡Es una idea genial! ¡Me muero de ganas! Ey, Javi, ¿tienes algunas alas o algo para llegar más rápido a su mansión? Que es que está un poco lejos. Sí, aquí tienes. Póntelas en la cabeza. ¡Vale, sí, sí, sí! ¿Qué alas son estas? Espera, ¿qué? No son alas. Es un poco raro. ¡Qué gracioso te ves, Nacho! ¡Ah, me veo patético! Bueno, supongo que tengo que llegar así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, por fin estamos en la casa de Lester! No he entendido cómo está tan lejos. ¡Siempre es lo mismo! Sí, tienes razón. Porque vive tan alejado de la ciudad. La verdad que no lo sé, espera que... Hola, amorcito. ¿Cómo has caído tanto en venir? Eh, bueno, tardé mucho porque estaba haciendo unos recados con mis nuevos amigos de Arabia. Sí, 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 sí. Oh, vaya, has traído a tus amigos. Bueno, vamos adentro de la casa. Sí, vamos a entrar en la casa, ¿verdad? Porque es por aquí la entrada, ¿verdad? Oye, pareces un poco perdida. ¡Qué raro! ¿Perdida yo? Sí, es como si nunca hubieran estado en esta casa. Ah, no, no, perdón, perdón. Sí, son solo cosas mías. Bueno, ya estamos dentro. Sí, por fin es la mansión de Lester, ¿a que sí? Ah, ya era hora de que estuvieras en la mansión de tu esposo. Bueno, tú ves por aquí. No me vas a dar un besito de buenos días. ¡Ah, un besito! ¡No, no, no! ¡No te voy a dar ningún besito! ¡Fuera, fuera! Sí, sí, bésala, bésala. ¡Ah, no me vas a dar un besito! ¡No, no, no te voy a dar! ¡No, no, no, no! ¡Me lo pido mi amorcito! ¡No, espero que no me persiga, que no me persiga! Espera, ¿qué? Siento algo que está pasando. Lester, ¿me estás engañando? Espera un momento, Daniel. ¿Te has duplicado? Eh, sí, sí, nos hemos duplicado. Efectivamente, justo eso. ¡Ya nos paga! Espera un momento. ¡No se esposa! ¡Este es el día más feliz de mi vida! Toma, pelear entre vosotras. ¿Cómo? ¿Pelear entre nosotras? ¡Hay que ir a por el infiel! ¡Eso, eso! ¡A por él! ¡Vamos, vamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuera! Bueno, creo que lo he matado yo. En realidad, llevaba mucho tiempo queriendo hacer eso. ¿En serio, de verdad? ¡Eso es un poco tenebroso, en verdad! ¡Si eres su esposa! ¡Sí, ahora tú quítate ese traje! ¡Sé que tienes una máquina! ¡Vale, vale! ¡Ay, qué miedo me da! ¡Qué miedo me da! ¡Ahora me lo quito! ¡Ahora me lo quito! ¡Ahora me lo quito! ¡Y listo! ¡Ya soy yo! ¡Por fin! ¡Ya estás a gusto! ¡Sí, pero ahora dame esa máquina! ¡Dame esa máquina! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Ah, que la tienes! ¡Corre, chicos! ¡Ven, eso! ¡Oh, no! ¡Vámonos! Ah, en fin, chicos. Supongo que lección aprendida. No volver a usar máquinas de transformarse para trolear a los vecinos. ¡Nacho! Espera, Lía. ¿Qué pasa? Estoy buscando una pareja para esta gallina. ¿Una pareja para esa gallina? ¡Igual quedó a ganar al principio! ¡Oh, sí! Se me ha acabado de ocurrir una idea genial. Creo que voy a casa de Lester. ¡Qué! ¡Lester! ¡Eres el novio de la gallina! ¡No! Deja tu like y suscríbete para más troleadas como esta. Y muchísimas gracias por ver el vídeo. Tienes los mejores vídeos del canal en pantalla. ¡Sí! Ve a verlos todos. Suscríbete y deja el like. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!